¡Seguimos esta noche en Minuto 1! Bueno, en el PRO, Mauricio Macri, Carrió y Ernesto Zan, como se sabía Margarita Stolbizer por el Frente Amplio Progresista y Cívico No sé cómo se va a denominar Jaime Linares Frente Progresista Y bueno, la izquierda con las candidaturas de Del Caño y Jorge Altamira Eso a nivel presidencial, ¿no? Y vamos a venir con el debate porque tenemos hoy esta noche Los representantes de todas las provincias, de todas las partes políticas Justamente en la provincia de Buenos Aires Está Nicolás Scioli, que es vicepresidente del grupo Provincia Está Roberto Costa, que es el presidente del bloque de senadores provinciales Del PRO y del radicalismo, ¿no? De la provincia de Buenos Aires Jaime Linares, que es senador nacional y candidato a gobernador En la provincia de Buenos Aires, por el partido Margarita Stolbizer Y Ricardo Lizalde, que es diputado provincial del Frente Renovador Mano a mano, finalmente, va a ser Scioli Randazzo Parece, ¿no? ¿Eh? En definitiva, Daniel nació una interna, así que para nosotros es un poco volver a la historia De los inicios del 97, con una interna con Miguel Ángel Toma Así que está bien, parece bien que decida la gente ¿Y les parece bien que hayan quedado dos candidaturas nomás como había pedido la presidenta? Es lo que surgió, el partido más o menos va decantando, podríamos decir Y me parece una buena alternativa y una buena competencia Jaime Linares, y bueno, usted, Margarita, va única candidata Sí, sí, única candidata A nosotros nos falta definir quién podría acompañarla, pero todavía tenemos tiempo ¿Y a la provincia de Buenos Aires se juega la definición política para el próximo periodo? Yo creo que la provincia de Buenos Aires, como dicen todos, es la madre de las batallas Me parece que aquí se sintetiza toda la problemática nacional Todo lo que pasa en la provincia de Buenos Aires repercute indudablemente en todo el país Y está el 40% casi en el electorado Roberto Costa, ¿el PRO está disminuido en la provincia de Buenos Aires? No, no ¿El acuerdo o se va a potenciar? ¿Aceptan ustedes lo que ha salido a pedir en las últimas horas de Narváez De una interna de todos los partidos de la oposición? Hay que analizarlo en la provincia de Buenos Aires, creo que es una posibilidad valedera Y por sobre todas las cosas, teniendo en cuenta que el acuerdo del PRO La Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica Que empieza a caminar y a conformar en los distintos municipios Con sus candidatos y en las regiones, con su gente que tiene territorialidad Nosotros no tendríamos ningún problema Hay muchos que pensamos de esa manera, pero es una decisión que hay que tomarla ¿Linares, ustedes? No No, no, nosotros no La verdad que nosotros tenemos ya una postura tomada con respecto a esto Me parece que juntar a todo el sector de la oposición Nosotros tenemos una visión distinta Cada uno tiene su perfil Creo que nosotros, si no hay un programa, algún lineamiento mínimo de coincidencia Es muy difícil poder armar esto Porque quedaría como un frente a opositor Simplemente para ganar una elección Y nosotros estamos apostando para adelante Ricardo Elizalde, ¿el Frente Renovador se sumaría a una gran interna opositora? Nosotros estamos pidiendo una gran interna Pero que incluya, por supuesto, todo el territorio de la República Argentina El Frente Renovador es un espacio político que tiene por vocación Justamente la democracia interna Todos los que han venido a este espacio Hemos tenido que competir en elecciones primarias, abiertas y simultáneas Y de hacerse un acuerdo político de todo el arco opositor Para no seguir favoreciendo la perpetuación del Frente para la Victoria en el orden nacional Seguramente tenemos que hacer primarias en las provincias Pero también con la candidatura a presidente Ahora, ¿esto no es un gesto de debilidad de la oposición? De decir, nos tenemos que unir porque si no nos pasan por arriba No, no No es así El tema es que hay que analizarlo Los frentes electorales tienen que tener coincidencias No se puede juntar por juntar Bueno, la historia argentina explota después en el poder Siempre se recuerda una frase de Frondizi Cuando él planteaba que si de 10 puntos fundamentales se coincidía en 7 Había que avanzar en un acuerdo electoral Para después sí trabajar por los otros 3 que no se tenían coincidencia Yo creo que la mayor parte de los que vivimos en la provincia de Buenos Aires Que es el principal problema, no solamente la principal batalla Porque Buenos Aires es el principal problema del país Es donde peor están las cosas Donde se distribuye menor dinero por cápita Y por donde ni hablar Los mayores problemas de inseguridad Los mayores problemas de falta de educación Los mayores problemas de la economía misma Con un déficit que este año va a llegar a 35 mil millones Entonces Buenos Aires nos pone en la obligación de conversar De tratar de ponernos de acuerdo De buscar acuerdos Porque la realidad es esa ¿Y ustedes le han pedido a Massa que se baje a candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires? No, yo no se lo pediría de ninguna manera Porque respeto la... Bueno, pero han dicho que hubo una reunión el fin de semana De representantes del sector de ustedes Hay muchas operaciones ¿Lo bajan a Massa? Nosotros hemos planteado claramente Que la primaria tiene que ser a nivel nacional Porque si no entraríamos en el campo de las chicanas Si hay alguien que tendría que ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires Precisamente podría ser Macri Que es nacido en Tandil Y además justamente es donde el pro más débil está a nivel nacional Pero nosotros no entramos en ese juego de palabras Nosotros nos une un proyecto nacional Nos une una agenda de futuro Creemos que la Argentina que viene Tenemos muchas coincidencias En este caso con el radicalismo Como tenemos muchos dirigentes también del radicalismo Hay intendentes que vienen de ese espacio en el Frente Renovador Y si nos ponemos de acuerdo en el país que viene En el país del futuro Y estamos de acuerdo en que tiene que haber un cambio en Argentina Podemos competir en una gran primaria nacional Entre Massa y Macri Y todos los candidatos que quieran anotarse Y en todo caso el que se sintetice El que elija a la gente Nos va a representar Para lograr el cambio frente al frente para la victoria Nicolás Scioli Todos contra ustedes parece que quieren hacer ahí en la provincia de Buenos Aires A ver, me parece importante una aclaración La deuda en la provincia de Buenos Aires se redujo al 50% Bajó de 108 a 45 Respecto al PBG Que es el Producto Bruto Geográfico Bajó del 12 al 8 La seguridad si bien es un problema muy grande Y Daniel lo reconoció el primer día Y sabemos que está trabajando intensamente en esto Fijate que va a haber 25.000 policías nuevos en la provincia de Buenos Aires Si bien faltan muchas cosas Porque todos sabemos que la provincia de Buenos Aires Es un lugar muy difícil de gobernar Que tiene muchísimos problemas Se trabajó mucho Entonces A nosotros nos parece importante Del lado de vista de la provincia Cuidar las cosas que se hicieron bien Trabajar por lo que falta Y pensar que las cosas van a andar bien Hay una coherencia de toda la vida De estar en un espacio De ir por un camino Y se vino a trabajar intensamente Me importa decir esto Porque se dijo recién Que la provincia de la deuda Entonces me interesa saber Pues esto es matemático Bueno Linares también sabe de estas cuestiones Falta mucho, falta mucho Seguro Pero se trabajó muchísimo Y quiero que por lo menos Dejara en claro este punto La ciudad de Buenos Aires por ejemplo Tiene el doble de ingreso per cápita Y sin embargo Duplicó la mortalidad infantil Aumentó la mortalidad infantil Nosotros la reducimos Entonces hay cuestiones que son para analizar Y bueno No es cuestión de criticar Sino simplemente que se diga la verdad ¿Costa? No, es la verdad lo que yo dije Yo hablé del déficit de este año No hablé del endeudamiento de la provincia Yo dije 35 mil millones para este año De déficit Y es así El presupuesto que se aprobó dice eso Y bueno A partir de cómo se viene desarrollando Es lo que va a pasar Lo que pasa es que bueno Acá a veces parece A veces parece Que la provincia de Buenos Aires Tiene de alguna manera Algunos privilegios Con respecto a la forma de informar Pero la realidad que vivimos los bonaerenses No es la realidad que ven Con tanta esperanza Y tanta proyección Yo soy uno de los convencidos Que empezar a hablar De que se está trabajando Para que haya más policía En el octavo año de gobierno Quiere decir que hay 7 años Que las cosas no se han hecho muy bien Y Salde Respecto de la situación Del frente renovador En la provincia de Buenos Aires Han sufrido algunas bajas En estos días Y hoy Gustavo contaba Lo de su jefe de campaña Incluso ¿Cómo ven esta...? Nosotros en la provincia de Buenos Aires En este momento Tenemos 30% de intención de voto Sergio Massa En la provincia de Buenos Aires Es su gran baluarte Justamente Venimos de Frenar la reelección indefinida De Cristina Por el coraje Sergio Massa En la elección anterior Y hoy todos tienen posibilidades De estar hablando Estos temas En la agenda nacional Gracias a un dirigente Como Sergio Massa Pero le pregunté por lo que se fueron Juan 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 Várez Soy el jefe de campaña Claramente Los votos Justamente Te estaba diciendo eso Porque quería redondearlo Ya terminaba Con este principio Los votos en la provincia de Buenos Aires Son de Sergio Tomás Massa Y eso se va a poder ver Ahora cuando vayamos a las primarias Y si Dios quiere Cuando terminemos polarizando En octubre del año que viene Porque los votos El año pasado Los sacó él Y él En la provincia de Buenos Aires Está intacto Cuando nosotros medimos Nuestro distrito En la región Donde hacemos política Sigue estando primero En la intención de voto Por lo menos En el lugar donde yo me desempeño Que es en el interior De la provincia de Buenos Aires Está primero Sergio A nosotros nos llamó la atención Que Mauricio perforó El techo del 20% De los votos Creo eso Que se debe a una explicación Del acuerdo con el radicalismo Que le ha dado Esos 6, 7 puntos Que le permito Hoy estar en el entorno A los 25 Y en el conurbano Digo dos puntales Como era Yoli está tercero Yoli en el interior De la provincia Bueno Estamos hablando De la provincia de Buenos Aires Y si vamos a mezclar con el país Es otra discusión En la provincia de Buenos Aires El que está primero Sergio Massa Segundo está Macri Tercero está Gioli ¿Es así Nicolás? O... A ver Las encuestas son indicadores De un momento No nos da eso Nos da 20 puntos O 15 arriba Pero... Pero está bien No... El tema es seguir trabajando Con proyección Y... Y tratar de que la cosa vaya mejor No tanto encuestas Sino... Vamos a tratar de trabajar cada día Por solucionar el problema Jaime ¿Y cómo ven ustedes El panorama? Digo Porque se están Digamos Tal vez para el sector de ustedes Para Margarita Stolbiser Frente a esto Que se está dando Como polarización Entre Macri Massa Sioli Les puede perjudicar Nosotros creemos Que vamos a tener Un crecimiento Gustavo De acá Hasta el último día De la elección Creo que después De las PASO Vamos a ir creciendo Tenemos este antecedente De hace cuatro años De manera que nosotros Estamos trabajando Muy contentos Muy tranquilos De que estamos haciendo Lo que debemos Que hay un espacio Grande de gente Que hoy no tiene Representación En las distintas propuestas Y que Margarita genera O da una referencia Que va más allá De una candidatura Me parece Dar la posibilidad De una esperanza De que haya un espacio Distinto De acá en más No sé cuántos votos Vamos a sacar Pero vamos a trabajar Para que la gente Tenga una representación Clara En sur tenemos Una trayectoria Tenemos Conocemos Que es lo que estamos haciendo Conocemos la provincia Por arriba Por abajo Y bueno Creo que tenemos Las posibilidades Ahora ¿Cómo hacen Volviendo un poco A esto que ha surgido En las últimas horas Como posibilidad De que Frente Renovador Y el Pro Puedan ir a una Que hoy lo sugirió También de nuevo Francisco de Narváez ¿Cómo hacen Para conciliar Por ejemplo Posiciones Con Elisa Carrió Que ha disparado Durísimo Que a Sergio Massa Le dice El narco Político Que lo tiene denunciado Como narcotraficante Y después van a ir A compartir una interna Digo Estas no son contradicciones Que después la gente Pero Carrió Maduró mucho Porque eso Antes lo decía De Macri Y ahora ha hecho Un acuerdo rápidamente Con Macri Sin fijarse En sus declaraciones Anteriores Por eso nosotros Estamos solos Yo entiendo Que hay una madurez Que debe ir Increciendo De la Diputada Nacional Y seguramente Entenderá Que la Argentina Que viene Pero tiene una postura Porque había Porque había una cuestión Principal Que era Parar la reelección De la presidenta Y se logró Hoy también Es la de Trabajar Para construir Un país Donde se pueda Convivir Y no haya Este quiebre Que se ha generado Hay quienes pensamos Que el gobernador De Buenos Aires No garantiza eso Hay quienes pensamos Que no lo garantiza Porque a veces Con posiciones De soportar Durante tanto tiempo El maltrato Del gobierno nacional Hasta parece pusilánime Pero bueno Cada uno Podrá pensar Como quiere Es duro eso Son pensamientos Cada uno Defiende la forma Como lo piensa Para gobernar La provincia La verdad Que hay que tener Mucho coraje Mucha decisión Todos los días Hay problemas Que surgen Y Daniel Es un tipo Que realmente Tiene mucha fortaleza Es un tipo De diálogo No va a ser Una persona Que se enoje Que se ponga A los gritos Sino que Busca el consenso Y unir Posiciones Y siempre estando A favor Porque Yo escuchando Un poco La lógica Es juntarse Para estar En contra de O anti de Nosotros queremos Estar a favor De una Argentina Mejor A favor de Ir buscando Cada vez Trabajar Y que gente Ponga esfuerzo En que las cosas Mejoren En que las empresas Puedan crecer Que los emprendedores Puedan tener oportunidades Yo tengo el caso Del banco De la provincia De Buenos Aires El banco De la provincia De Buenos Aires Antes de que Se llegara De la provincia De Buenos Aires Perdía plata Fui fijate En los últimos años Era un banco Bancada por la provincia De Buenos Aires Hoy es un banco Que tiene utilidades Que es la banca De microcréditos Más grande De la Argentina Con 100.000 Microcréditos Otorgados El grupo Provincia Tiene utilidades Positivas Entonces Esto es lo bueno Poder generar Desarrollo Oportunidades Ver lo positivo Y ver las cosas Que se hicieron bien Y estar a favor De estas cosas No en contra de todo Entonces Esta es la posición nuestra Mirando a futuro Y tratar de construir Un país Hemos acompañado Votando Muchos de los proyectos Del gobernador Así que Hemos estado De acuerdo En las cosas Que estuvieron bien Y hablando Del tema del banco Si es cierto Como él lo dice Pero también Es el que más financia El déficit Que tiene la provincia Entonces habría que ver Si también es un buen negocio Para el banco Financiar el déficit Que tiene la provincia Entonces son un montón De cosas que hay que ver Nosotros estamos de acuerdo En las cosas Las planteamos Para eso estamos Trabajando En la legislatura Para eso defendemos Nuestras posiciones Y por supuesto Que pensamos distinto Y bueno Con todo respeto Uno dice que parece Una posición pusilánime Eso no quiere decir Que lo sea El gobernador Demuestra su coraje Pero también demuestra Que durante 7 años A Buenos Aires No le fue bien Y que ahora parece Que con publicidad Podemos decir Que las cosas Yo quisiera preguntarle ¿Qué les impide Todo este mensaje De esperanza Acá al señor Scioli? ¿Qué les impide Empezar ya? ¿Qué les ha impedido Estos 12 años Haber hecho Todo lo que le falta? ¿Quiénes se oponen A que ustedes No, no, no se oponen A nada Todos un proceso Que usted dice Que va a estar buena La Argentina que viene Permítame Que le termino La idea ¿Qué les impide A ustedes Todo este tiempo? ¿Quién les impidió Haber hecho Todo esto que ustedes Sueñan para la Argentina Que viene De la esperanza De que van a mejorar Las cosas? ¿Qué pasa Que no empiezan Hoy o mañana? ¿Qué ha pasado Que no lo han hecho Durante este tiempo? Porque hace mucho tiempo Que ustedes están En el gobierno Y las cosas no ocurren Entonces necesitamos Gente que tenga Otra impronta Que tenga una visión Distinta a la provincia De Buenos Aires Porque para mí Para mí Es el peor gobernador De toda la historia De la provincia De Buenos Aires Mirá No lo hemos gobernado Un municipio Como en el caso De Tigre Con el promedio De mortalidad infantil Más alto Con el déficit De cloaca De potales Más alto Con Maza Que fue Jefe de gabinete Con la posibilidad De arreglar Todo lo que podía hacer Y no lo hizo Entonces Yo soy vecino de Tigre Y conozco la situación Conozco la gestión La provincia de Buenos Aires Tiene hoy Casi 5.000 kilómetros De rutas En reparación Y en arreglos Faltan Seguro que faltan 25.000 policías más Casi 70 leyes En temas judiciales El juicio por jurados Son cosas Realmente muy importantes Que pasaron La cantidad de UPA Que son los hospitales Intermedios Es un déficit También en la gestión Porque yo voy Por ejemplo A San Fernando O voy a Tigre Y ahí centros De atención primaria Están cerrados Y no hay médicos ¿Y qué pasa? Los hospitales provinciales Tienen que estar atendiendo Este déficit Entonces Hoy una persona Que tiene una herida simple Una gripe Tiene que ir a un hospital provincial Cuando tendría que ir Por un tema de alta complejidad Esto pasa por la falta De atención En estos municipios Entonces A mí cuando hablamos De falta de gestión Yo quiero que sepa la verdad A veces a mí no me gusta atacar Y no nuestra oposición Pero realmente Hay que decir las cosas como son Entonces Que faltan muchas cosas por hacer Seguro faltan muchas cosas por hacer Pero tenemos un banco Que da resultados Tenemos 5.000 kilómetros de ruta Tenemos 25.000 policías Nuevos Y en 1.000 microcréditos La banca de desarrollo Que hoy creo que es Una de las más importantes En cuanto a PYME 80% de los préstamos Del banco nuestro Son destinados a la pequeña Y pequeña empresa Entonces Hay problemas Seguro que hay problemas Pero se hizo muchísimo Y esto no es fácil Si gobernar una provincia Tan grande Requiere realmente Mucho trabajo Y muchos años No solamente 8 años Como le pasó a él Sino muchos años más Seguramente Y espero Que este trabajo Se continúe Y se mejore Bueno Yo creo Gustavo Porque hay una provincia Virtual Que es la del gobernador Y una real Digo Yo vengo Recorrer toda la Cuarta sección electoral No encuentro los 5.000 kilómetros Por decir los caminos Pero A mí el último gobernador Y digo Saco los 28 años Del peronismo Que van a estar Gobernando la provincia De Buenos Aires Tomo A Cafiero Lo dejo aparte Porque me parece Que hay que tomar Esa referencia Fue el último gobernador Que tuvo una estrategia Con la provincia Ahora Cuando uno mira Los números De los presupuestos De Cafiero Y los de actuales Se le acaba Que la pendiente Ha venido En forma Paulatina Y permanente De los últimos Veintipico de años Entonces Los problemas de hoy Es lo que nos hizo ayer Cuando uno tiene Un presupuesto de educación Que este año Es del 27 Bajó del 30 y pico Al 27 Cuando sube El de seguridad Al 10 Digamos Estamos privilegiando Me parece La bala Sobre las tizas Y esto Estructuralmente Es un problema Porque Si hay algo Que tenemos que reformar Es darle condiciones De igualdad a la gente Y uno de los temas Es la educación de calidad La educación pública En la provincia De Buenos Aires Perdió Como nunca En estos últimos 10 años Cantidades de alumnos Que van a la privada Por distintos problemas Entonces me parece Que hay un problema Estructural Grave En la provincia Que no se resuelve A mi me tocó Ser intendente Pasamos de 28 mil Presos a 35 mil Ahora pasamos de 60 mil Policía a 90 mil Y los problemas están Los países que han resuelto Los problemas sociales Están cerrando cárceles No digo Vamos a la otra punta Pero si vamos en este camino La verdad que vamos mal Me permiten Hacemos una pausa Y continuamos con el debate En una jornada Donde se han producido Definiciones políticas Y donde bueno Ya prácticamente Nos lanzamos de lleno A las primarias Del mes de agosto Pausa